¿Sabes por qué no fui candidato a intendente de Patagones? Porque tenés 8 opciones, pero 14.000 personas eligieron Mapuchito Noticias. Suscribite a nuestro canal, dale click a la campanita. No me imaginé emocionarme tanto, pero bueno, conmueve y moviliza, así que acá estamos. La Casa Oscura nace de la mano de Nito, es una novela, un cuento, dedicado a las infancias y adolescencias, que, bueno, yo a Nito lo conozco de toda la vida, desde la infancia, era como un tío, pero nos distanciamos cuando yo me voy a vivir a Buenos Aires y cuando vengo en el 2018, que él se pone en contacto con mi obra, ya adulta y artista plástica, él me dice que estaba terminando de escribir este libro y que me lo quería dar para que yo le ponga la imagen, lo trabaje, digamos, en la representación de ese libro. Él me pide que lo ilustre. En el 2020 él lo termina, me pasa el texto y ahí empezamos a trabajar en un ida y vuelta importante y, bueno, hasta que nace en su totalidad el libro. Una vez terminado el libro, lo presentamos a concurso. Lo importante de esto fue que la presentación fue anónima y el jurado para infancias y adolescencia era un jurado cordobés, no era de acá de la provincia. El texto viajó a otro lado para ser analizado y visto, a ver si correspondía con las características y con todo lo que se necesita para poder ofrecerlo a ese público. Entonces tiene un valor muy importante porque al ser anónimo, al ser observado por otro lugar, bueno, ahí es cuando lo eligen y gana el premio para poder editarlo. La intención con NITO que teníamos que una vez editado y trabajado, que pueda ser ofrecido a las escuelas, a las bibliotecas, a los barrios populares, para que pueda ser un material que esté en esa presencia y en ese calor del lugar que lo reciba. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!